y bueno señores y señores en esta ocasión estoy a bordo de ya no sea perdón es la costumbre de cupra teca ok cupra teca este producto este es yubi que ya viene bajo la marca bajo la marca cupra y que trae algunas cosas interesantes es un producto de más de 700 mil pesitos que tiene tracción integral tenemos caja de sg de 7 cambios a diferencia de león cupra que trae caja de 6 ya tenemos virtual cockpit y tenemos también modos de manejo ok tenemos confort sport cupra el personalizado off road y modo de nieve botón start stop un cargador inalámbrico y climatronic en el cual podemos podemos seleccionar la temperatura en segundo puedo seleccionar la temperatura para cada uno cada uno de los de los ocupantes en esta en esta camioneta en particular ya traemos algo de kilometraje en relación al uso a que es a lo que voy que ya trae casi más de 10 mil kilómetros y pues si ya está un poquito cateada la camioneta ya lo verán en el prame la nave el launch control no lo podemos hacer correctamente porque no está reaccionando no está reaccionando bien el vehículo ya lo ya lo verán en el vídeo espérenlo próximamente en nuestro canal de youtube y ya tuve oportunidad de sacar la carretera se mueve bien es un vehículo hasta cierto punto brutal pero y brutal me refiero a brutal en su desempeño en otra cosa para que no empiecen no empiecen a succionar que no que brutal que un ferrari demás me refiero a cómo a cómo responde el tema aquí es que si en altas velocidades si le pesa un poquito llegar llegar por ejemplo a los 250 kilómetros por hora pasando 200 kilómetros por hora ya ya es un poquito lenta para para llegar a una velocidad mayor cosa que no pasa en león cupra y hago el tema de león cupra porque muchos me habían estado preguntando que por ejemplo para arrancones que se compraban que si quisieran modificar que escogería yo si cupra teca o león cupra en cupra teca tenemos la ventaja de la tracción integral pero si creo yo que la puesta a punto me gusta más me gusta más la de león no en este caso me gusta más la puesta a punto de león el espacio en cajuel es bueno la doble salida doble salida escape es un vehículo que luce bien es un vehículo atractivo creo yo que bien logrado aquí para que se den una idea en relación a lo que les hablo pues miren tiene 10 mil kilómetros y vean las las llantas delanteras y supongo yo que por eso es el tema por eso es el tema de el launch control que ya no no despega no despega bien la verdad es que preferimos hacer el 0 a 100 sin launch control que con el el motor 300 cuacos este emblemita que pues ya hace algunos hace algunos meses se hizo viral un vídeo en el cual le quitaban ahí el emblema y abajo venía volkswagen al final del día este vehículo para que usted se dé una idea este pues nos lo prestó volkswagen de méxico es a nombre de quien nosotros firmamos firmamos ahí los papeles agradecemos a la gente cupra agradecemos a la gente seata la gente volkswagen y por supuesto al señor arturo rivera que nos nos hace favor de prestar el vehículo y bueno ya tuvimos oportunidad reitero de manejarlo por ahí les voy a subir algunos vídeos de cómo cómo se desempeña pero si creo que yo me quedo con en este caso con león cupra y ahora que llegue el cupra león pues a ver a ver qué tal a ver qué tal se se comporta también acaban de sacar una edición especial con escape sakrapovic la cual si no mal recuerdo incrementa su precio como en 50 60 mil pesos hasta donde me llega me llega a la memoria y pues creo yo que lo hace y lo hace lo hace bien así que bueno señores pues este es el cupra atk 2020 el primer vehículo que lanza la marca cupra en méxico como vehículo propio entre comillas porque porque pues se parece a seata teca obviamente pero ya con algunos cambios y con el logo cupra que a muchos a muchos les gusta así que espera el programa de la nave más adelante y estaremos reseñando en fórmula automotriz 104.1 de fm 1500 de am sábados de 12 a 1 domingos de 2 a 3 de la tarde y entre semana de 9 a 10 de la noche el programa número 1 de reseñas de autos le pese a quien le pese y hay un comentario nada más si el tema de la esta telita que trae arriba cuando hay mucho sol si es algo delgada y si calienta el coco así que tómelo tómelo en cuenta y más si usted es pelón como yo pues se le va y le va a ir molestar un poquito un poquito el sol pero creo yo que eso es lo que menos importa cuando el vehículo es emocionante cuando el vehículo se comporta como se comporta este sea perdón este cupra atk porque ya no sea